La visita de María a su prima Isabel La visita de María a su prima Isabel Ese es el puntito rojillo que tenemos ahí que nuestro GPS nos está indicando Zafón y a mi norte es Yahvé Y así escuchamos esta lectura y nos dice Grita de alegría hija de Sion Y claro ¿Cuál es nuestro destino? El Señor ha retirado las sentencias que pensaban sobre ti Y ha expulsado a tus enemigos Primera cosa hoy Ha retirado todo lo que ha pesado sobre ti queridos hermanos Todo lo que es negativo Todo lo que nos hace crecer Y regalizar como cristianos El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti Ya no temerás ningún mal Pablo dirá después Si tenemos a Cristo Si Cristo está con nosotros ¿Quién, quién, quién puede estar contra nosotros? Es la fuerza del Señor Aquel día se dirá a Jerusalén No temas, Sion Que no desfallezcan tus manos El Señor tu Dios está en medio de ti Y es un guerrero victorioso Queridos hermanos Esto es solamente para meditar Para insultar y para decir Y muchas veces Lastimosamente somos ciegos Procurar, traer y vivir Poner, expandir El Evangelio del Señor Y hoy entonces Con esta visitación Nos invita Una vez más el Señor Como modelo a nuestra madre Ponernos entonces Al servicio de los demás Servir a los demás Ese es el GPS de todo cristiano Nuestras cualidades Todas nuestras riquezas A favor de la comunidad A favor de nuestros hermanos Que la bendición de Dios Por intercesión de nuestra madre La Virgen de la Visitación Descienda sobre ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre 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 El Padre